Sola y convertido Esperaba en iglesia Él le dijo esa tarde Debe de nueve y media Sin embargo este lugar Regresó para verla Se quedó en el altar Llorando con tristeza Tomó con un chiquito Tomó con un control Me casado Él le dijo No interés por otro amor Lo miró con ternura Y ahora son los instantes Contestó No me importa Lo de hoy Tenedo amarte Todo reconquistado Con su amor revolvió El amor Nuevamente No te anotezó No te anotezó Poseía su cuerpo Con de menos de pasión Y así se fue En su juego De soja resolvido Esta vez una pasada Ella aquí se cobró Todo Pa' con un peso tan alto Pa' con un peso tan alto Que no se va a quedar Que no le canta ¡Ahí va! ¡Bravo! 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 Filterado ¡B личo radar no se va a 있지ante! ¡Bravo! Tommy Perdió hijo y esposa nada, nada importó y la pasión de ese cuerpo estuvo docegó Fue su amante y hablada de una noche cualquiera Al despedirlo del hijo de Merezo y de Ingenia Fue puente esa noche competible tres veces Nadie me abrió la puerta que me buscó y no entiende Se mudó esta mañana, le dijo aquel vecino Le pidió que esta carta se la dé a su querido En el muerto caíste que yo te preparé Que ahora todo quedaste como yo aquella vez Si te doy el castigo no pregúnte por qué Por la misma moneda que le diste te pague Esa carta pasada, ella fin se cobró Pago un peso tan alto, pago un peso tan alto y muy solo quedó Pago un peso tan alto, pago un peso tan alto y muy solo quedó Pago un peso tan alto, pago un peso tan alto, pago un peso tan alto y muy solo quedó